Hola chicos, ¿cómo están? Quiero invitarlos el día de mañana, jueves a las 10 de la noche, a que me sigan en mis redes sociales y en mi canal de YouTube, pero sobre todo que me escuchen en el programa de Creer es Crear con su servidora Yuvieta Huilán y esto es por www.radiopasion.ws.com y hablaremos de cómo les gustan a ellas y a ellas cómo les gustan los chicos. Así es que estén atentos. ¡Adiós!